Segunditos, acaba el subdirector de educación básica de dar pues una, inaugurar un subsecretario, un evento muy importante. Para no romper la entrevista, por favor denos su nombre y cargo y el motivo de esta inauguración que es un... Nada más le faltó el tema de apagojea, pero está muy bien. Esa es... ¿Cómo se llama el tema? Los cursos taller. Cursos taller, sí. Para dirigidos a directivo. Bien. Ok. Mi nombre es Luis Casarubias Vázquez, soy el director general de desarrollo educativo en el estado de Guerrero, dependiente de la subsecretaría de educación básica, precisamente del maestro Mario Aguirre Beltrán, subsecretario. ¿Qué nos puede hablar de este curso taller que es asertividad y... ¿Cómo se llama? Lo que viene siendo... ¿Qué empatía? ¿Sí? Asertividad. Y nada más le faltó pedagogía. Miren, yo lo entiendo y lo encamino hacia una dirección, que es la escuela y que el responsable precisamente es el director, ¿sí? Al director le tenemos que dar herramientas para que pueda diluir cualquier conflicto que tenga en una institución, ¿sí? Entonces, precisamente estamos trabajando también en el marco local para la convivencia escolar. Y todos desde nuestra trinchera estamos abonando a esa institución, precisamente donde el director de cada uno es el responsable de ver cada uno de los conflictos y actuar con asertividad, donde no se equivoque en una decisión. Entonces, estas herramientas son para que el director de la escuela pueda tener una escuela de una buena convivencia, sana y pacífica. Así de fácil. Que no se haya más conflictos de los que hay. Claro, claro. Y no solucionarlos y no agravarlos. Ahorita, en este momento, para este nuevo ciclo escolar, precisamente el nuevo programa de convivencia escolar, que se llama PASE, vamos a hacer un documento en cada institución que va a ser el reglamento, el reglamento interno de cada una de ellas y que lo va a trabajar el director de la escuela, el personal docente, padres de familia, para que sean en común acuerdo de qué manera vamos a poner el alumno en una direccionalidad donde no se comporte mal. Y si lo hace, tener un documento donde diga qué vamos a hacer con este alumno, pero en común acuerdo. Pero no con un castigo, ni suspendiendo lo de la institución. Tiene que ser de una manera diferente a la que se ha planteado antes. Así como nosotros aprendimos a punta de balazos, de golpes, no, aquí no. Aquí ahora los tiempos han cambiado. En este siglo XXI estamos haciendo, creo que los alumnos merecen respeto, se merecen tratarlos con amor. Hay que hacerlos armónicos para que en un futuro tengamos unos buenos ciudadanos. Gracias. Pero hay una cosa, no se han resuelto los problemas desde la escuela, pero también hay violencia intrafamiliar que se acarrea hacia la escuela. ¿Cómo va a actuar el directivo? Ok. También en este momento estamos dando, tenemos un proyecto de laboratorio donde estamos responsabilizando que el 50% de los problemas o de la educación de un niño es responsabilidad de dos, del director de la escuela y sus maestros y el padre de la familia y la mamá. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos dándole cursos a los padres de familia donde se llaman los 10 quehaceres de la familia. Ellos tienen que colaborar con esos 10 puntos y además el director de la escuela, los 10 quehaceres de la escuela. Entonces cada uno de ellos tiene el 50% de responsabilidad para poder tener, como dije antes, futuros ciudadanos. Maestro Casarrubias, pero no se va a terminar con este tipo de cursos, almorzones de permanencia o permanentes, la expulsión de los alumnos cuando se cortan muy mal. ¿Qué va a hacer el directivo ahí? Por eso mismo, como dije con anterioridad, el director de la escuela, el personal docente, padres de familia, van a armar un documento rector, un documento rector que en este momento ya se les dio el curso precisamente para que ahorita que tengan la oportunidad de estar con sus directivos cuando van a elaborar su ruta de mejora, este documento esté a la par y lo puedan acordar en el 100% del personal donde participan el director, los maestros, los administrativos, los de intendencia, todo trabajador que esté en la escuela tiene derecho a participar para que podamos entrar en una línea única de decir, si este alumno hace esto, le corresponde esto. ¿Lo van a juiciar? De una manera interna, pero nunca expulsarlo. ¿Y exhibirlo? Tampoco. Eso es personal. ¿Privado? Privado. Totalmente. A nadie vamos a exhibir. ¿Y los expedientes van a quedar en la escuela? Claro, totalmente. Ok. Porque también eso hay que reservarse porque el alumno cuando es exhibido también es más grande. Lo hace el peor. Sí. El peor, exactamente. No, mi amigo. Aquí todo eso se va a hacer. El director de la escuela tiene toda la responsabilidad de tener sus expedientes y dar la solución en privado con todos sus maestros. Pero ni un alumno vamos a estar sacándolo de la institución. ¿Vale? Sí, maestro Casarro, bien. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien preparado, profe. Sí.